Hola, yo soy Mónica y este es el cuadragésimo episodio del Pimpam Podcast, el podcast de tejido de Pimpam Tejeo. Bueno, pues van 40. Casi ni me lo creo, la verdad, que si me dicen con 20 años mientras estudiaba Derecho, ¿qué me iba a plantar aquí a hacer vídeos para YouTube? Vamos, que no me lo creo. No es que yo sea así muy vergonzosa o que nunca haya sido muy vergonzosa, tampoco fui siempre una lanzada. La vergüenza la fui perdiendo con la edad, la verdad. Pero vamos, que no, que no me lo habría creído. En fin, pues eso, que van 40. Así que vamos a ver si este 40 no es de esos tortuosos técnicamente, aunque yo creo que hace tiempo, ¿no? Que no la lío así con la tecnología, que parece que le voy cogiendo un poco el truco. El corte este de la cámara a la media hora, ese es inevitable, pero hace tiempo, ¿no? Que tengo el micrófono bien puesto, encendido, que la cámara bien, el sonido bien, que... no sé. Será que al fin sí que estoy aprendiendo. Bueno, no me enrollo más. Y vamos a lo nuestro, que hoy... ¡hoy estoy contenta! Bueno, claro, como siempre que estreno, he terminado... bueno, he terminado, terminé tejer ya hace varios meses, lo que pasa es que, como últimamente estoy tejiendo bastante, la verdad que... pues que me da para enseñar un montón de cosas. Y no había enseñado todavía el Virgil, que ya lo acabé. Y lo llevo puesto, pero es que quería enseñar lo bien que queda con la chaqueta tiptoe, que para eso me la hice, esta chaqueta de ganchillo, así de moher, la hice para utilizarla encima de las camisetas estas. Mira, mira, es que queda súper bonita. Queda muy muy bonita encima del Virgil. Pero me la quito para enseñártelo, aunque hoy hace un poco de fresquete. Bajaron, subieron las temperaturas, ahora bajaron... bueno, es lo que tiene la primavera, ¿no? Este año está siendo año de primavera, primavera, que hacía mucho tiempo que no teníamos primavera, primavera. El año pasa igual también, lo que pasa es que con el confinamiento yo creo que tengo distorsionada un poco la realidad. Y solo recuerdo estar metido en casa y hasta el gorro. Entonces, este año sí que hay... bueno, esta ya la he enseñado, así que no me detengo en ella. Mira, mira qué bonito. Es bonito, ¿eh? Vamos, yo estoy encantada, ¿eh? Súper, súper feliz, me encanta, me gusta un montón. No soy así muy de combinar, de hacer estos contrastes así tan fuertes... a ver, de rosas sí. Eso no tengo que decirlo, pero... pero de rosas, vamos, ya lo sabes que soy de rosas. Pero no soy de contrastes así tan fuertes. Un rosa clarito con un rosa tan oscuro, con de repente un marrón o verde. La primera. Pues nada, si antes lo digo, antes entra mi marido por la puerta. Esto es lo que tiene compartir oficina. Pero oye, que estoy muy feliz de tenerlo aquí ya más de un año en casa. No me lo puedo ni creer. Creo que es la vez que más tiempo hemos estado juntos, porque claro, él viaja un montón. Por norma, estaba fuera de lunes a jueves y de repente ha pasado todo esto y en casa todos los días. Que no sé cómo él nos ha vuelto loco, la verdad. Porque estar acostumbrado a viajar tanto, a estar metido en casa todo el día. En fin. Bueno, pues nada, que eso, que si antes digo que hacía mucho, que no hacía un episodio así con interrupciones, antes me interrumpen. Pero bueno, sigo con lo mío. El Virgil. Pues eso, que no estoy yo, no soy yo de hacer estas combinaciones tan, que contrasten tanto, pero la verdad es que estoy súper contenta. Súper, súper contenta. Me gusta un montón el resultado. Ya he explicado un poquito que la lana, la madeja, la madeja principal, el color principal, me lo regaló Desiree, una amiga del grupo de tejedoras, en el intercambio que hacemos de madejas en Navidad. Y claro, yo pensando, pues con qué lo puedo combinar y bueno, pues mira en mi estás, estos otros dos rosas y pensé que iba a quedar fenomenal. Bueno, de primeras pensé, chica, igual te has vuelto loca. Me hice una muestra y me gustó y pensé, a ver si me estoy volviendo loca de verdad. Y entonces compartí la muestra con las amigas y me dijeron, no, no, está fenomenal, queda súper bonito. Y ya me lancé a ello y estoy encantada. La camiseta es... que bien. Si antes hablo... no me he preparado el patrón por aquí, no lo tengo. Joder, qué desastre a veces, eh. Es que no hay cómo hablar para meter la pata. A ver, vamos a ver, que estará por aquí. Oye, si antes hablo de las interrupciones... En fin. Ah, mira, y además me ha cortado el pelo. Esto me lo he cortado yo, por aburrimiento puro y duro. Vamos, si esto de la pandemia dura un poco más, termino con el pelo al cero porque, porque ya ves, lo tenía como por aquí y me lo he ido cortando, cortando, cortando y ya. Pues súper cortito, la verdad. En fin, estas cosas que me hago yo, que me meto la tijera y sale cualquier cosa, la verdad. Lo he dicho, que yo cumplí 40 y la vergüenza la perdí del todo. Así que, en fin. La ventaja es que como es así como un poco ondulado, rizado, lo que sea, pues... pues creo yo que no queda muy mal. Pero bueno, en fin, es lo que hay. Bueno, pues este, este es el virgin. Este es el virgin. Lo que pasa es que si te fijas, pues yo le echo las mangas distintas. Le echo un poco de manga corta, que no sé si terminaré quitándosela y poniéndola así. Es que así me parece una manga muy ancha. Y yo con el bracín que tengo, que esto no se puede llamar brazo, esto es un bracín. Pues si a un bracín le pongo una manga tan ancha como esta, pues ya parece ni siquiera brazo, parece la sombra del bracín. Entonces, bueno, pues por eso le echo así un poquito de manga y también es que quería gastar todo el ovillo. Pero no estoy muy, muy convencido, o sea, no me termina de convencer, no estoy convencida del todo. No sé si terminaré deshaciendo y dejándolo así. Bueno, pues... Vamos a la parte técnica. La... el color principal es Life in the Long Grass. A ver, lo tengo por aquí. Life in the Long Grass que bueno, ya sabéis que a mí esto es... es que se me viene el flequillo a la cara. Esto me pasa siempre que me despisto y me corto el flequillo más corto de lo que me gustaría. Con eso no acierto nunca, mira que lo sé, pero en fin. Bueno, ya se acabaron los temas de peluquería. Fuller... Fuller's... Fuller's Clay es... es el color principal. Bueno, principal... sí, principal, digamos que sí. Porque es que también hay tanto rosa. Y es Life in the Long Grass que es fingering, 400 y pico metros, 435 metros en 100 gramos. Yo siempre lo digo, me encanta. Me gusta muchísimo, muchísimo, muchísimo. Me gustan los colores y me gusta todo. El rosa este así un poco... intenso. Es Treliss y es igual... 75% merino y 25% nylon. Y el color es Christmas. Este venía en una caja de The Lana Box y por lo visto, pues el color tenía que ser más rojo. Creo que en muchas cajas era más rojo y en otras era más rosa. Pues suerte que la mía era más rosa porque queda fenomenal. Así que este de Treliss. Y luego el rosa clarito que está aquí es también Life in the Long Grass. Es que es maravilloso, es que me gusta tanto, pero tanto, tanto. Pues eso. La aguja que utiliza el patrón, creo que pedía aguja del 325. A ver, lo tengo por aquí. Aguja... Ah, no, mira, del 4. Aguja es la aguja principal del 4 y la aguja, la secundaria del 3,5. Bueno, pues ya sabes y si no lo sabes, yo te lo digo, que cuando tejes colorwork la tensión es distinta. O aprietas más, generalmente aprietas más. Pero hay ocasiones en que lo tejes más flojo. O hay quien lo teje más flojo. Pero el caso es que al combinar hebras tu tensión cambia un poquito. Así que a veces es bueno variar un poquito el número de la aguja. Depende de si tejes más flojito o tejes más apretado, utilizas una aguja de un número mayor o menor de la aguja principal. Entonces, yo el cuerpo hice varias muestras con aguja del 4, con aguja del 3,5, con aguja del 3,75, con aguja de madera, con aguja de metal... Porque todo esto te cambia la muestra. Todo influye. Y al final, creo que lo tenía apuntado por aquí... Sí. Pues al final lo tejí el cuerpo con aguja del 3,75 de madera y el colorwork con aguja del 4 de madera. ¿Vale? Hay que hacer muchas muestras para que... Bueno, o yo las hago. A ver, para hacer un chal a lo mejor no hago tres muestras. Hago una, o a lo mejor no hago ninguna si no me importa que me quede más pequeño o más grande. Pero para hacer un jersey o una camiseta, que tiene un trabajo, que quiero que me quede bien. A mí no me importa nada perder el tiempo en hacer una muestra. No la tengo porque ya la he guardado. Pero era una muestra, yo creo que ya la enseñé en otro episodio. Como de este tamaño. Porque... Porque es que yo quiero que me quede bien. ¿Vale? Y entonces, pues mira, en este caso... Es que queda perfectamente. Ni muy apretado, ni muy suelto. Del cuerpo igual. Ni muy apretado, ni muy suelto. A mí me gusta que me quede bien si voy a hacer un trabajo importante como este. Entonces, muestras. Y luego, muchas veces recibo emails de... Es que he hecho la muestra, pero luego el tejido no me sale igual que la muestra. Claro. Es que si haces también una muestra de este tamaño, pues la tensión no es la misma que cuando tienes un jersey. La muestra... Cuanto más grandecita, mejor. ¿Vale? La muestra cuanto más grandecita, pues mejor porque... Tú vas... A ver cómo lo explico. Tú vas tejiendo y según te vas relajando, Vas tejiendo más flojito. Entonces, no tejes igual los primeros puntos de la muestra que los de en medio, por ejemplo. ¿Vale? Entonces, lo ideal es tenerla un poquito grande para poder medir en el centro, Que es donde va a ser más o menos el reflejo más similar al jersey. Y aún así puede cambiar. También por eso es bueno ir probándose lo que vas tejiendo. Porque tú un día puedes estar más relajada y tejer más relajado, y otro día estar más tensionada y tejer más tensionada. Por eso, la muestra también, desde que la haces hasta que te pones a tejer el jersey, puede cambiar tu tensión. Entonces, lo ideal es ir siempre probando la prenda. Yo me la voy probando siempre. Incluso voy midiendo la tensión, a ver si voy conservando la tensión de mi muestra. ¿Es muy friki? Puede. ¿Requiere tiempo? Puede. Pero es la garantía de que te va a quedar bien un jersey así. Es que tejer algo así para que cuando te lo pongas, digas, ay me va pequeño, lo deshago. O se lo regalo a mi hermana. O me va grande, o se lo regalo a mi amiga o a mi hermana. Que regalar está guay, tejer para regalar está bien. Pero que si te estás haciendo algo bonito, a lo que vas a dedicar un tiempo y te lo quieres para ti, pues tienes que invertir un tiempo en probarlo, en comprobar que tu muestra está bien, en ver que vas conservando tu tensión. Si quieres que el resultado sea bueno, claro, si quieres que el resultado sea bueno, hay que ir probando. Hay que ir probando. Si tienes que cambiar de cable y poner un alargador y otro cable, hay conectores de cables. Hay unas barritas, no tengo aquí ninguna. Pero tú tienes dos cables, hay unas varillas de metal, enganchas los dos cables y te lo puedes probar con cable. Y si lo tienes que pasar a otro hilo más grande para poder probártelo, yo te aconsejo que lo hagas. Vamos, yo lo hago. Porque yo quiero tener la seguridad de que me queda bien. Y saltado todo este rollo. Es que luego me da rabia. Me da rabia que cuando me escribe alguien y me dice es que no me ha quedado bien, o es que me ha quedado grande, o es que me ha quedado pequeño, como lo hiciste tú, pues así lo hago yo. Yo cuando quiero estar segura de que el tiempo que voy a invertir me va a producir satisfacción. Me voy a probar mi jersey, o mi chaqueta, o mi camiseta y voy a decir, me encanta. Pues invierto tiempo en muestra e ir probando e ir midiendo. Y dicho esto, pues no sé qué más contar. Que bueno, es de estos top down, que se empieza a tejer por el cuello. Lo tejes hacia abajo. Creo recordar que no tiene vueltas cortas, o sea que es sencillito. Es que como ya lo he tejido hace como tres meses, pero yo creo que no me suena que tenga vueltas cortas, con lo cual, pues mira, no tiene vueltas cortas. No, no tiene vueltas cortas, con lo cual, pues mira, una dificultad menos. Las vueltas cortas cuando les coges el truco no tienen ningún misterio, pero bueno. Que una dificultad menos, las vueltas cortas. Y es muy sencillo porque es de manga corta, no tienes que hacer mangas, que ya eso, ya te quitas mucho. Y queda fenomenal, bueno, ya lo ves, que queda muy muy bonito. Y creo que del Virgil lo he contado todo. Yo he tejido la talla más pequeña. Creo que he tejido la talla 1. No lo tengo apuntado, pero sí, sí, he tejido la talla 1. La verdad es que el patrón es de Caitlyn Hunter, de Boylan Knitworks. Y la verdad es que hace unos patrones preciosos, sobre todo que se adaptan muy bien. Me gusta mucho, a mí me gusta mucho cómo quedan. Yo he tejido de ella, he tejido dos veces el Spike, he tejido el Tecna y este el Virgil. Y tejeré más porque me gusta mucho. Así que aquí estoy con mi sonrisa de oreja a oreja, con mi nueva camiseta, que ya la he usado unas cuantas veces. La camiseta Virgil de Caitlyn Hunter. ¿Más proyectos terminados? Pues esta última semana solo he tejido una cosa, que fue un chal y que no te puedo enseñar aquí porque ya no lo tengo. He estado toda la semana tejiendo para regalar. Y muy feliz, la verdad, porque tejer para regalar no es fácil. Siempre piensas, le gustará, no le gustará, lo apreciará, no lo apreciará. Vale, si te encargan algo y tiene que ser lo que te han encargado, que además no te entusiasma mucho. Yo intento siempre que tenga algo que me guste. Pero a veces no es lo que tejerías en ese momento. Y te apetecería tejer otra cosa. Entonces es un poco, bueno, digamos. Y luego si encima, cuando lo entregas, pues también la gente no valora mucho estas cosas hechas a mano. Y bueno, pues lo de tener que lavar a mano en lugar de meter a la lavadora ya también se hace pesado. Pues ahí tejer para regalar es un poco... no mola mucho. Pero en este caso, el patrón lo elegí yo. Yo me apetecía tejer un chal, el patrón lo elegí yo, la lana lo elegí yo, todo lo elegí yo. Era para una persona, una de mis mejores amigas, que era para sorprenderla. Y yo sabía que le iba a gustar porque es una persona excepcional. No es que lo diga yo, porque sea mi amiga, es que se excepciona. Es una muy muy buena persona. Una persona de estas que dice, si hubiera más personas como esta, que bien nos iría en el mundo. Porque es de estas personas que jamás en la vida me ha decepcionado un poquito, o me ha hecho un poquito de daño, o me ha hecho sentir un poquito triste. Que estas cosas pasan, es inevitable, nadie es perfecto. Y a veces, pues, hacemos que los demás se sientan un poco mal. En ocasiones pasa. Pero esta amiga que te digo, es, vamos, es una bellísima persona. Y yo quería hacerle un regalo especial por su cumpleaños, y sabía que lo iba a valorar un montón. Porque además a ella le gustan las cosas de artesanía, y estas cosas, yo sabía que lo iba a valorar. Y, bueno, le gustó un montonazo. Y hoy parece que he desayunado lengua, ¿verdad? Bueno, el chal que le he regalado es el chalvidai, que pongo foto por aquí. Antes de dárselo esa misma mañana, clic, le hice una foto para poder ponerla. Y grabé un vídeo. Grabé un vídeo mientras lo estaba bloqueando para enseñártelo. Entonces, pongo, meto el vídeo, a ver si soy capaz de meterlo, porque la última vez que intenté meter un vídeo, creo que no pude. Bueno, yo lo meto. El caso es que es el, en la caja, he utilizado la caja de LanaVox del mes de abril. Venían unas madejas de, aquí tengo, Julie Aslin, que eran, a ver, bueno, yo tenía por aquí, aquí está. Es por no sacarlo de dentro, que lo tengo así tan, tan ordenado, tan metidito y tan recogidito. Bueno, pues es un hilo que es 80% creo que es merino. Sí, Lana Merino. Eh, Rambu... Rambuliet. Pues juraría que había visto que era merino o merino... No sé. Es lana Rambuliet y Targuet. Son, son dos, son dos lanas. Creo, ¿no? Si no lo pongo aquí abajo en los comentarios, o, pero sí, 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 yo lo había mirado esto. El grosor es Sport. Es que venía en... son madejas chiquitinas, no son madejas de 100 gramos, son madejas de 56 gramos. 56 gramos, 192 metros. Es grosor Sport. Bueno, si ya lo dice, creo que sí, Jorn Sport. Y este era el color, así como un gris perla, a veces hacía algún reflejo morado, a lo mejor. Bueno, el vídeo, el vídeo, a ver si... a ver si el vídeo está funcionando. Y se teje todo el chal, ah, bueno, el chal es de... el patrón que venía en la caja con las madejas, es un patrón de un chal tejido en punto bobo, de Erika López de Loarenitz. Lo de siempre, la información técnica, todo está en las notas del podcast, en el blog, en el post. El enlace lo tienes aquí en la caja de información de YouTube, y si estás viendo el vídeo desde el blog, pues no te cuento nada más porque ya te lo sabes. Uy, se está nublando un montón. Bueno, pues el caso es que es un chal que está fenomenal, sobre todo para tejer de esto relajada. Porque es todo en punto bobo, de esto que cuando tejes en plano, tejes todas las vueltas del derecho, y cuando tejes en circular, tejes una vuelta del derecho y la siguiente vuelta del revés, y vas alternando, derecho, revés, derecho, revés, en cada vuelta. Bueno, pues como es un chal y es en plano, todas las vueltas, todos los puntos del derecho, o sea que vas... volada. Y tiene una serie de aumentos. Y tiene una versión que la parte final es simplemente en punto bobo, con unas líneas de caladitos, o con unos encajes. Entonces, yo hice la versión sencilla, con los caladitos, las líneas de caladitos y todo el punto bobo, porque acababa de terminar de tejer una segunda estola juana, y llevaba tejiendo encajes. Ni te cuento. Entonces necesitaba algo de decir, mira, yo me planto aquí en el sofá, y toca, 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 casi sin mirar. Y en una semana me hice el chal. Aparte que necesitaba tenerlo a tiempo para regalárselo. Bueno, y lo que quería contar de esto, es que hoy, pero ¿qué me pasa hoy? ¿Cómo estoy de habladora? Bueno, pues que a la hora de bloquear, bueno, tuve mucha suerte, porque, claro, hizo la semana pasada, hizo calorcito, entonces lo pude bloquear en la calle, y en una mañana estaba seco. Pero es que también, cuando yo bloqueo punto bobo, el punto bobo estira mucho. Entonces, si el punto bobo lo metes en agua y lo empapas, cuando lo sacas, con el peso, todo el punto bobo se estira. Tenía que haber cogido una muestra para explicarlo mejor. Pero bueno, si has tejido un punto bobo, lo sabrás, que al estirar el punto bobo, pues se estira un montón. Con el peso, se estira un montón, y pierde esa textura de como montañitas así pegaditas. Pues la pierde, porque claro, al estirarlo, esas montañitas, esas franjas de montañitas, quedan muy separadas. Y a mí eso no me gusta. Entonces lo que yo hago para bloquear una prenda de punto bobo, es que la estiro, seca, sin humedecer. La estiro, la media hora. ¿Media hora llevo hablando ya? Uff, no eran 20 minutos, pero me sigue pareciendo una pasada. Pero una pasada. O sea, voy, en fin, que eso, que lo que yo hago es que sin mojar, sin humedecer, cojo la prenda y la estiro en plano donde la quiero bloquear, donde quiero que se seque, ¿no? La estiro. Y con un bote de estos de spray, pues lo voy mojando toda la prenda, pero ya estirada. La voy humedeciendo toda la prenda, para que se quede empapada, pero ya en plano, que no tires de ella y pesa, que es cuando cuelga. Entonces, con el spray la voy humedeciendo toda, la estiro bien bien, ya le pongo los peines, si hace falta peines para darle, o alfileres para darle algún tipo de forma, a veces no hace falta dar forma. Pero en este caso, por ejemplo, el chal, si hacía falta, y lo que hago es que una vez que ya la tengo humedecida, le pongo los peines. Y luego, una vez que ya la tengo bien colocada con los peines, le vuelvo a dar otra vez. Y así, es como evito que con el peso, se deforme la textura del punto bobo. Lo que ocurre aquí, es que si le echas, como hago yo, agua, una vez que ya están puestos los peines, puede que los peines se mojen mucho. Y si lo vas a tener mucho tiempo, en un sitio con humedad, podrían oxidarse, no lo sé, a mí no me ha pasado. Pero es verdad que yo, esto lo hago siempre, o en casa con la calefacción, o fuera cuando hace ya calor, que sé que va a tardar poco en secarse, entonces no va a dar tiempo a que se oxide. No sé si los peines, como van a estar en contacto con el agua, tienen algún tratamiento en el alfiler para que no se oxide, o no es suficiente tiempo para que se oxide. Pero es algo que habría que tener en cuenta, que a mí no me ha pasado, porque ya te digo que están muy poco tiempo, se secan rápido, ¿vale? Pero esto es lo que hago yo, para que no se estire demasiado el punto bobo, porque el punto bobo estira mucho. Y si lo humedece, o sea, si lo metes en agua y lo empapas y luego lo sacas, es que pesa tanto, se estira y pierde la textura característica del punto bobo. Y además se da mucho de sí, se estira mucho, luego es muy complicado volver a ponerlo en su sitio, es un jaleo. Entonces, esta vez lo que hago yo para bloquear punto bobo es eso, que yo lo estiro primero en seco, lo humedezco con el spray, le pongo los peines, ya le doy la forma que yo quiera, bien, y ya le vuelvo a dar otra vez con el spray, que quede bien empapadito y así se bloquea perfectamente, perfectamente. Y dicho esto, ah, tejí el chal con aguja del número 4, porque creo que pedía aguja del 3,5, del 3,75 el patrón, pero me iba a quedar demasiado apretado. Bueno, primero que quería que quedara un poquito más grande, porque no sabía hasta dónde me iba a dar tiempo a tejer, porque es que mi amiga se iba además, ya no la vuelvo a ver hasta... porque vive en Francia. Entre la pandemia y que vive en Francia, no sé cuándo la vuelvo a ver, entonces se lo tenía que dar el sábado sí o sí, y cuando ya vi que ya no me daba tiempo a tejer más, ahí cerré, y me sobró un poquitín. Por eso utilicé un aguja un poquito más grande, para que creciera más rápido. Qué tramposa, ¿verdad? Estos trucos de tejedora tramposa. Bueno, pues la verdad es que quedó un chal muy bonito, le gustó un montón, fue una sorpresa súper bonita, yo la disfruté un montón, y ella, vamos, le encantó, le gustó muchísimo. Muy contenta. El patrón ya lo he dicho que... que está muy bien, que es sencillo, es entretenido, tiene una sección de vueltas cortas, tiene... no, tiene tres secciones de vueltas cortas, primero un lado, después el otro, después el centro. Y luego tiene, pues eso, puedes elegir o el encaje, o el final de encaje, o el final simplemente en punto bobo, con las hileras de calados. Y dicho esto, voy a por mi siguiente proyecto terminado. No sé, hoy me veo muy habladora y enseñando poca cosa, ¿no? A ver el vídeo, a ver el vídeo, a ver si he conseguido... Yo diciendo aquí que ya le he cogido el truco a la tecnología, y como te descuides no he podido subir el vídeo. Me han interrumpido, luego no tenía el patrón, en fin. Yo para qué hablaré. Pues lo que te contaba antes, que he estado tejiendo una segunda estola Juana. Aquí la tengo. A ver... este es el derecho. Es que yo no tenía, claro, le hice una a mi madre, a ver... Hice una a mi madre, y yo no tenía. Y yo quería una para mí, porque la verdad es que me gusta mucho. Como siempre la enseño muy rápido, ¿no? A ver, así. Este es un ladito, este es el otro ladito, y este es el otro ladito. Muy chuli. No es porque la haya diseñado yo, ¿no? Es porque la verdad es que me gusta. He hecho... le he metido alguna variación, porque la original solo son dos niñas. Solo son dos figuritas, y en esta tiene tres. Porque yo quería que fuera más ancha, quería que fuera más ancha y más corta. Entonces la he tejido más corta y la he tejido más ancha. Y está tejida en algodón, porque yo la quiero para el veranito. Entonces está tejida en algodón, un algodón rústico muy, muy guay, la verdad. No pesa nada. Me ha gustado mucho tejerlo porque no se abren las hebras. El algodón es este. Este de Coruja, Coruja es una marca de hilados artesanales, son argentinos. Y me enviaron estos ovillos en verano, a finales de verano creo que fue. Y me ha gustado mucho tejer con ella, la verdad. Que es un algodón orgánico, respetuoso con el medio, y está muy bien. Lo único fue traerlo de Argentina aquí, la verdad. Pero me ha gustado mucho. Mira. Queda muy bonita. Y lo que te digo, pues... Que quería hacerla más ancha, entonces le metí una figura más. ¿Casi tengo un drama? Pues bueno, tampoco habría sido tanto. Pero claro, al ser hilados tejidos de forma artesanal, pues la tintada no es exactamente igual. Y claro, este tipo de estolas, tú empiezas a tejer por un lado, dejas los puntos en espera, empiezas a tejer por el otro lado y luego los unes. Y claro, ahí rompe, hay un momento que rompe la evolución del color. Porque, por ejemplo, yo tejí... Porque, por ejemplo, yo tejí... A ver... A ver, voy a hacerlo... A ver, voy a hacerlo... Dos partes frontales y luego, si se nota mucho, en el momento de la unión, donde haces la unión con la costura, pues también se marcaría una línea. Como me di cuenta antes de cerrar, y me había sobrado un poquito del otro ovillo, lo que hice fue ir intercalando alguna vuelta para que la transición, no sé si se nota, fuera más flojita. No sé si se nota el cambio... No sé si se notará con la cámara. Así, a primera vista, no se nota. Cuando estaba mojada, bloqueando, se notaba mucho más. Esto te lo cuento por eso. Porque si vas a tejer una estola, sea esta o cualquier otra, de las que se tejen en dos piezas y luego se unen con una Kirchner, y lo haces con hilados teñidos de forma artesanal, ten en cuenta esto. Ten en cuenta que puede cambiarte el tono y cuando hagas la Kirchner para unir la costura invisible, para unir las dos piezas, te puede quedar una línea. Y luego, claro, como esto tú lo llevas aquí delante los dos, pues puede haber mucho contraste de un lado y del otro. Yo no sé en cámara cómo sale, porque los colores en cámara siempre quedan distintos. Así, a primera vista, se nota ligeramente que hay un cambio de tono, pero es muy ligero, o sea, no queda mal. Queda bien, queda perfectamente, la verdad. Pero tenlo en cuenta, ¿de acuerdo? Igual, si vas a tejer con un ovillo que haga degradado, con una madeja que haga degradado, tienes que tener en cuenta que hay un corte, que hay un corte muy brusco, porque se teje primero de un lado, luego del otro y luego se unen en el centro. El tema de la costura invisible, de la costura Kirchner, yo sé que asusta, pero hay que practicarla porque, de verdad, que una vez que la practicas, le coges el truco, es que no se nota nada. Nada, también grabé un vídeo, si puedo igual lo pongo, pero vamos, la costura, la Kirchner está... De verdad, es que me cuesta encontrarla además, la Kirchner está... A ver, yo creo que está por aquí, por aquí, pero no se ve nada, o sea, yo no soy capaz de identificarla, está por aquí. La unión de las dos piezas está por aquí. Pero lo que te digo, que si está bien hecho no se nota, pero nada, no se nota en absoluto, es realmente una costura invisible. Tienes que hacerla flojito. O sea, no tienes que apretar mucho los puntos. Yo, por ejemplo, en las punteras de los calcetines lo que digo es que aprieto más los tres primeros y los tres últimos para que queden más cerradito esos laditos de la puntera, que no queden eso que a veces he oído llamar orejitas, o que no quede ese montículo en los laditos, eso, aprietas más los tres primeros y los tres últimos y ese efecto se quita. Y luego tienes que tejer, tienes que hacerla con la misma tensión con la que vas tejiendo, lo puedes ir mirando, la verdad. Igual, pues por ejemplo, si has hecho una estola y la has tejido sueltito, pues la Kirchner tiene que estar sueltecita, igual, para que no se note. Y esa es la forma de que no se note. Esta la he tejido con agujas del 4,5 y con metal, porque quería que quedara muy suelto. Ya ves que voy cambiando el número de aguja y de material según como quiero que quede. Así que la he tejido con agujas del 4,5 y con metal. Y es la estola Juana, está en el ebook de la colección Flapper. Te recuerdo que aquí en el podcast hay un descuento con el código PIMPAMPODCAST. Con el código PIMPAMPODCAST el ebook de la colección Flapper tiene un descuento, no recuerdo, creo que es del 25 o del 20%. Bueno, pues eso, así, esta es mi estola Juana, para el veranito. Uy, borrazo al micro, no sé si te habré dejado sorda. Que, bueno, pues que estoy deseando estrenarla en cuanto pueda. Porque la verdad es que ha quedado muy bonita. Y ya te digo, el algodón muy bien, muy bien porque no pesa nada. Es un algodón rústico muy bonito. Y no se abre al tejerlo, que a mí me da mucha pereza que no se, que se abra al tejerlo y que se retuerza. Este no se retuerce nada, mira, si te fijas, claro, tejer un encaje con un algodón que se retuerce, pues el resultado es espantoso. Y ya ves que este, que no se, no se retuerce nada, ha quedado muy rectito y muy bien el tejido. Muy bien, me ha gustado mucho. Así que, fenomenal. Otro proyecto terminado. Este ya lo llevaba tiempo, la verdad es que, que claro, que requiere prestar atención y requiere, y requiere tiempo. Más cosas. Bueno, ya no enseño más cosas terminadas, entre otras cosas porque no he terminado más cosas. Ya bastante acabado, yo creo. ¿Proyectos en progreso? Pues calcetines. Estoy tejiendo, a ver, estos calcetines. Del libro de 52 semanas de calcetines. Estoy tejiendo estos calcetines. Los lote. Esta es una versión así como muy mona, muy... con unos colores así muy ideales. Y yo estoy tejiendo una versión un poco más... más de sport. Y ya tengo uno. Aquí está. Voy a coger... Voy a coger... Voy a coger... Voy a coger un bloqueador para que se vea bien. Aquí lo tengo. Voy a ponerlo en el bloqueador. Es que ahora en este tiempo así de... que ya hace más calorcito. Yo soy friolera, entonces yo llevo calcetines mucho tiempo del año. Yo me quito los calcetines tarde y me los pongo pronto. A ver... Si consigo poner esto. Bueno, pues... Ah, bien. Justo los voy a enseñar por el lado que no tiene la textura. Por aquí. Bueno. Pues estos son los calcetines lote y yo rojo y rosa. Bueno, es que así gasto. Este es el rojo de Indoluna Yarn que me sobró del Santa Elena. Que es... pues eso. Fingering 75% merino y 25% nylon. Pues así lo gastaba. Y luego... Este rosa. Este rosa... Ah, este rosa es de... De marca. De Gretan de Fibers. Es lo que me ha sobrado de la madeja de los calcetines Jerte. Y así termino... No ves por qué así me queda. Ya estoy... Ya estoy con el segundo calcetín. Se teje de la caña a la puntera con talón de solapa... Reforzado. Mira, ahí está. De la caña... A la puntera... Con talón de solapa reforzado. Y bueno, ya... Ya lo sabes. Que es mi preferida. Bueno, tiene esta texturita aquí en un lateral. Y luego las rayitas estas de colores. El patrón original creo que combina... O sea, que son tres colores. El color principal y luego aquí combina otros dos. Yo lo he combinado solo con el rosa y la puntera en rosa. Porque el otro creo que no, que la puntera también es en rojo. Pero no tenía suficiente rojo si no. Porque me queda esto para este otro. Bueno, como ves, es de los que se comienzan por la caña. Con talón de solapa. Lo estoy tejiendo con agujas del 2,5 de líque, de madera. Yo para tejer con agujas tan finitas necesito que sean de madera. Estas me gustan mucho porque son muy flexibles. Y yo que tengo las manos regu y que cuando tejo en pequeñito aprieto más, ejerzo más tensión, pues me viene muy bien que sean flexibles. Me ayuda a la mano porque la fuerza, el esfuerzo que haces, se reparte entre la mano y la aguja. Al ser así más flexibles. Cuando utilizo agujas de metal lo que me ocurre es que veo que toda la fuerza, todo el trabajo, no sé cómo expresarlo. No sé cómo expresarlo bien, pero todo el trabajo lo hace la mano y termina doliéndome. Sin embargo, cuando utilizo agujas de madera, estas de líque en concreto son maravillosas, es como que me ayuda. Hace parte del esfuerzo, lo hace la aguja y tejo con la mano más relajada. Así que necesito que las agujas para tejer calcetines sean de madera, no pueden ser de metal. Y bueno, pues ya ves, en el patrón original combina dos colores aquí. Esta parte de aquí la hace combinando dos colores. Yo no tenía, vamos, es que estos calcetines los he hecho para gastar estos dos hilados, para ir gastando sobras. Y pues muy bien, así cortitos para ahora, para esta temporada, que a mí me gusta mucho llevar calcetines. Así que muy contenta, muy chulis. Tienen aquí una texturita y son muy entretenidos. La verdad es que esta textura, yo por lo menos me la prendí rápido porque es un dibujo así que se repite todo el rato. Entonces son dos o tres vueltas que vas alternando y yo me la prendí rápido, así que se teje bien. Y muy bien porque yo calcetines uso casi todo el año. Tardo en quitármelos y me los empiezo a poner muy prontito. Y todavía hace tiempo de calcetines para mí, así que me dará tiempo a estrenarlos, seguro. Y más cositas en progreso. Estaba tejiendo un chal de ganchillo con un hilado que me regalaron también en el intercambio de madejas de navidad, pero hace dos años. Y la verdad es que no me estaba gustando como estaba quedando porque, no sé, que no me estaba gustando. No me estaba gustando así que lo he deshecho todo. He metido la madeja en agua para quitarle la forma y ahora la tengo en la bañera colgando con un peso para que se vuelva a estirar y luego ya la volveré a ovillar para que se quede todo el hilo lisito. Y he cambiado de hilo. A ver, lo tengo aquí. He cambiado de hilo y he cambiado también, he empezado a hacerlo un poquito distinto. Esto es un chal de media luna que estoy haciendo en ganchillo. Y ahora me gusta más como está quedando. Me gusta más como está quedando todo. La forma, la textura, el grosor y todo. Es un chal de media luna. Bueno, en realidad lo que es, es una versión ganchillera del chal Pim Pan Fiesta. El chal que diseñé en navidad para regalarlo a las suscriptoras de la newsletter y que luego el patrón está a la venta. Pues voy a hacer una versión ganchillera. Y me gusta más como está quedando ahora con esta lana y luego he empezado a hacerlo de una forma un poco diferente y está quedando mejor. Así que, bueno, eso cuando tejes y sobre todo cuando tejes sin patrón, tejes diseñando tú algo, pues a veces hay que deshacer y hay que tomar estas decisiones. Estaba casi hecho, pero es que no me gustaba como quedaba y no me gustaba la textura, no me gustaba, no me gustaba, no me gustaba y yo no soy de deshacer. Pero no, no me convencía, así que tiré de la hebra, deshice el chal prácticamente entero y he empezado a hacerlo, pues ya ves, con otro hilo además que fíjate, que sorpresa. Tiene unas puntitas de rosa, pero en general es blanco y azul. Oye, yo he dicho que este año iba a hacer pequeñas incursiones en otros colores y mira, sí, marrón, blanco y azul, gris para mi amiga. Oye, esto es que lo tiro. Bueno, pues eso, que es una versión de enganchillo del Chalping Pan Fiesta y a ver, a ver cómo sale. A ver, a ver el resultado, a mí el resultado del Chalping Pan Fiesta me encantó y en general ha gustado mucho. Así que a ver si este también gusta tanto, a mí y a todos. Y, ah, lo estoy tejiendo, pues esto también venía en una caja de Delana Box. De Delana Box a veces tejo los patrones que vienen y otras veces pues los utilizo para otras cosas, me imagino que como todas. Esto es Dingolondango, es muy muy suave, esto tiene bambú y tiene seda y se nota, se nota un montón. Mira, tiene 65% merino, 20% bambú y 15% seda y fingering 400 metros en 100 gramos. Y se nota, se nota, se nota la seda y se nota el bambú, se nota en la caída, se nota en el tacto también. Va a quedar muy bonito yo creo, muy muy bonito. Es que el otro, la fibra era merino 100% pero era una single de un solo cabo y estaba quedando, no me gustaba, no me gustaba. Seguro que hay otra cosa que le queda mejor. Cada madeja tiene su destino y el de esa madeja pues no era este, no era este destino, estaba claro. Así que, pues eso, chal de ganchillo. Y cosas del futuro, ahora de repente, ay lo estoy tejiendo con el 4,5% porque quiero que quede sueltecito. Pues me he quedado. Bueno, si antes hablo, me he interrumpido mi marido. Se me ha acabado el sitio en la tarjeta y se me ha gastado la batería. En fin, desde luego que hoy, todo. Bueno, pues no sé, encima ni por dónde iba, ¿no? Acababa de enseñar el chal de ganchillo y en progreso esto es lo que tengo. Porque, bueno, en progreso tengo también la chaqueta jersey de mi marido que estoy ahí con el tema capucha, que no he entrado todavía en él. Y voy a empezar, bueno, he hecho la muestra del durumi para mi hermana. Pero esto es lo que estoy tejiendo ahora, tejiendo, tejiendo. Y proyectos... ¡Ah, no, no! Me queda uno, me queda un proyecto en progreso, es verdad. Muy bonito además. Además, me regalaron mis amigas, mis amigas tejedoras, por mi cumple, ya lo enseñé, un libro de patrones de Life in the Long Grass, Through the Trees. Y yo quería hacerme este chal. Si has visto, no sé si fue hace dos episodios, lo dije, o hace uno, no lo sé. Y enseñé dos colores, la madeja que me habían regalado mis amigas, que era esta, de Life in the Long Grass, súper bonita. Y luego enseñé un morado y un azul, para ver con qué lo combinaba, así con el morado o con el azul. Y pedí opinión, le dije, que hablen las tejedoras, ¿combino con el morado o combino con el azul? Pues ganó el azul, pero vamos, creo que el morado no se lleva ningún voto, así que, yo como soy muy obediente, pues lo estoy tejiendo con el azul. Y así lo llevo. Llevo la parte de rosa, que es en punto bobo, y ahora viene una parte de textura, que llevo dos vueltas nada más, aquí yo ya con mis marcadores, texturas, encajes y demás, marcadores. Con el azul, con este azul. A ver, el rosa, lo dicho, Life in the Long Grass, Fine Shock. Y el azul es Life in the Long Grass, y esto es también, es lo mismo, un merino, un merino, o sea, perdón, un fingering para calcetines. Merino 75 y nylon 25, 400 metros en 100 gramos, 400 y pico metros yo creo que son, a ver, sí, 425 es la azul y 435 la rosa de Life in the Long Grass. Y bueno, pues eso, pues, pues esto fue, esta fue vuestra elección, rosa y azul, y así lo estoy haciendo, rosa y azul, y creo que va a quedar en mi mamito. Lo estoy tejiendo con agujas de 375, sí, el patrón pide 3,5, yo lo estoy haciendo con agujas del 375, y lo ves, por ejemplo, en este caso no he hecho muestra, ¿por qué? Porque tengo hilo de sobra, o sea, sé que voy a llegar porque tengo hilo de sobra. Porque me da igual que me quede un poquito más grande o un poquito más pequeño. Entonces, yo tengo estas agujas que son fijas del Ike del 375 que van fenomenal, y con este cable, perfecto. Entonces, pues por eso estoy usando estas, porque el patrón creo que pide agujas del 3,5, y las del 3,5, las que tengo de madera, pues las tengo, o las estoy utilizando para otra cosa, o son intercambiables, y así no tengo que pasar el, aunque pasa bien el hilo por la transición entre el cable y la aguja, pues estas son fijas, me viene mejor. Así que por eso, en este caso, no he hecho muestra y encima estoy utilizando una aguja distinta. Pero no espero que me quede del mismo tamaño, si me queda del mismo tamaño, habrá sido pura casualidad. Bueno, pues eso, de momento muy sencillito, es un chal de media luna, y entretenido y sencillo. Y va a quedar muy bonito, y este es para mí. Este es para mí. Ah, y lo que digo, mira, lo que digo del punto bobo, claro, esto, si tú lo, el punto bobo estira un montón, y si tú lo estiras, esta textura se pierde, esta textura así, tan juntita, pues se pierde. Y a mí eso no me gusta, a mí me gusta que quede así, juntita, juntita, todas las vueltas juntitas. Entonces es eso, yo por eso no lo meto en agua, no lo empapo en agua, sino que simplemente lo humedezco. Y proyectos del futuro. Pues no guardo este libro, porque un proyecto del futuro está en este libro. Bueno, quiero tejer, a ver dónde está, quiero tejer una chaqueta, esta. Quiero tejer esta chaqueta, es un básico, pero yo estas chaquetas las utilizo muchísimo, las tengo de mil colores. Y las tengo de Zara y de Mango, de hace como 10 años, la última que me compré igual fue hace 10 años, y están hechas ya una baba, y lo que voy a hacer es que me las voy a hacer, como aprovechando que tengo este patrón, que es que cuando lo vi pensé, perfecto, pues aprovechando que tengo este patrón, me voy a hacer un par de chaquetas de esta. Y creo que la primera, todavía no lo tengo claro, pero creo que la primera la voy a hacer con esta. Uy, he tirado por ahí. La voy a hacer con estas madejas que me venían de la caja de Lana Box, de Life or Die, y esto es, mira, merino, 25% merino y 25% seda. Así que una chaqueta preciosa. Tengo dos, y creo que necesitaré una tercera, que le tengo que pedir a Lorena. Así que esto creo que será un proyecto del futuro. Y otro proyecto del futuro, pues lo tengo aquí. Con estos tres colores, fíjate, no es rosa, hay un morado, pero bueno, un morado no es rosa. Bueno, pues con estos tres colores que me parece que combinan muy bonito, estos dos verdes y el morado, que además son súper suaves. Estas madejas también me las enviaron los de Coruja Argentina. Es merino 100%, igual teñido a mano. Y son súper, súper suaves. Me encantan. Y creo que me voy a hacer un chal. Un chal de tres madejas, grande, así con estos tres colores. Es que también me gustaría hacer un jersey, pero necesitaría a lo mejor una madeja más de alguno de ellos. Así que yo creo que un chal. He estado mirando en el nuevo libro de Elaine, como el libro de calcetines. 52 semanas de calcetines, pues 52 semanas de chales. Seguro que lo conoces, porque esto llevan publicitándolo un montón de tiempo y es una maravilla. Pues igual que 52 semanas de calcetines, 52 semanas de chales. Un libro precioso, editado. Es una maravilla, es, o sea, es... Yo sé que no me voy a tejer los 52 chales, pero esto es algo de coleccionista lanera. O sea, esto es fetichismo lanero puro y duro. Porque además es un libro que está tan bien editado, con una fotografía tan bonita, que, bueno, simplemente para tenerlo encima de la mesa y verlo. Anoche estuve mirándolo, viendo los chales. Entonces, bueno, pues a ver, hay uno aquí, este. Pues igual me tejo este, con esos colores, con el azul, con el verde oscuro, el verde claro y el morado. Ya veré, pero este me gusta. Y bueno, si tienes el libro ya sabrás que es una maravilla. Y si no lo tienes, pues es un regalo fantástico, la verdad. Es un regalo muy muy chulo. Bueno, 52 semanas de calcetines, editado por la revista Lane. Me encanta. Yo en cuanto dijeron que lo ponían a la preventa, fui corriendo a cogérmelo. Y creo que hasta aquí por hoy, que no tengo nada más que contar. Que creo que hoy ya he hablado mucho, ¿eh? Pero sí, sí, creo que hoy no tengo nada más que contar. Así que, bueno, pues eso. Mónica, Pimpanteje, Pimpanteje en Instagram, en Ravelry, en Pinterest, en el email monica.pimpanteje.com Y en la web, Pimpanteje.com Y algo que quiero decir. Si estás apuntado a algún curso, bueno, pues te he enviado un email a todas las personas que han comprado algún curso mío a lo largo de los últimos años. Porque ahora todos los cursos los vas a poder ver a través de la escuela. De la escuela de tejido, he abierto una escuela de tejido online a través de la cual se van a seguir todos esos cursos. Entonces, busca, te envíe un email para que puedas crear tu contraseña y acceder a la escuela. Si no lo has recibido, escríbeme al email, por favor. Y yo te lo vuelvo a enviar para que puedas crear tu contraseña. Y entonces, lo que quería decir es que todas las dudas de los cursos, por favor, por email, por email o a través del formulario de contacto de la escuela. Que me llegan perfectamente. Si me escribes a través del formulario de contacto de la escuela, me llegan las dudas también perfectamente. Pero a mensajes directos de Instagram, no, por favor. Porque es que no los puedo... Los gestiono peor, ¿vale? Se gestionan peor, entonces te puedo contestar peor. Y yo quiero... O sea, para poder ofrecerte una respuesta o darte una respuesta bien, pues es más sencillo por email. Entonces, por favor, todas las dudas, todas las consultas sobre patrones, sobre los cursos, todo eso al email. No por mensaje directo de Instagram, que de verdad, que se gestiona peor. A mí me gusta hacer las cosas bien. Y entonces te puedo dar una respuesta más detallada o te puedo ayudar de una forma más detallada enviándome un email. Pues no me enrollo más. Que espero que te haya gustado el episodio. Que nos vemos el mes que viene. Que ya será aniversario del PimPamPodcast. Bueno, un besito. Y hasta la próxima. Chao. 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 Chao.